Salsa es... Escuchar el instrumento y saberte la secuencia. Salsa. Es escuchar la voz y reconocer el artista. Mi gente, ustedes. Es bailar tu canción en donde la escuches. Salsa. Es la pasión que viven los amantes de la mejor música del mundo. Desde la capital del sol, Miami. Esto es... Nación Salsa. Saludos amigos de Nación Salsa. Se reporta el chiquillo como siempre rompiendo las redes sociales con Salsa de la Gruesa. Otra vez. Vamos a darle. En esta ocasión nos visita desde Holanda. Rolf Sánchez. Artista nuevo. Nuevo artista Nobel. Que se está abriendo camino en el espectacular mundo de la salsa. Nos va a contar un poquito de cómo arrancó. Él es mitad dominicano, mitad holandés. Vamos a estar hablando un poquito de su historia, ¿verdad? Cómo llega a ser cantante de salsa. Vamos a estar hablando de su más reciente, sencillo. Paso a paso. Él me hace el test salsero a mí. Con una canción cantada en holandés. Una salsa que él cantó en holandés. Y hasta te vas a sorprender de a quién conoció en las playas de Punta Cana cuando estaba de vacaciones. Vamos a hablar un poco. Vamos a hablar de salsa. Vamos a esto que a ustedes les gusta. Ok. Esto es Nación Salsa. Tu podcast. Sí. Donde tú puedes escuchar todas las entrevistas que hemos estado haciendo a través de ya espacios de año y medio. Súper contento. Ya casi rayando los dos años. Pero contentísimo de poder compartir con ustedes todas estas entrevistas. Y darle a todos ustedes la oportunidad de que este género La Salsa se conozca por todas las redes sociales. Y que tengamos de nuevo ese sitial preciado de llevar la salsa al mundo entero. Y lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Así que ya sabes. Este es el chiquillo rompiendo la carretera. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir este artista nuevo. Él se llama Rolf Sánchez. Súper chévere. Un tipo súper amable y con un bozarrón que le ronca el tareco. Ok. Vamos a darle. Productor. Tira. Somos Nación Salsa. Se reporta el chiquillo como siempre rompiendo las redes sociales con salsa gruesa. Y hoy estoy abriendo camino. A mí me gusta esto. De esto se trata este invento que yo me inventé. Valga la redundancia del invento. Y aquí está con nosotros. De Holanda. De República Dominicana. De todos lados. ¡Ay! ¡Rolf Sánchez! ¡Dímelo! En la casa. ¿Cómo tú estás, brother? Yo súper bien. Gracias por tenerme acá, Ben. Gracias, gracias por la oportunidad. Estoy contento porque Rolf es un artista nuevo. Se está abriendo camino en el campo de la música. En el difícil campo de la música. Y lo mejor de todo es que escogió el mejor género para hacer lo que es la salsa. ¡Epa! Dentro de todo este movimiento urbano, dentro de toda esta vaina electrónica, ¿por qué Rolf dijo yo voy a apostar a la salsa? Men, te digo la verdad, cuando yo tenía como 19 años, yo participé en un programa que se llama Factor X. ¿Sabes lo que es? X Factor. X Factor. X Factor. X Factor. Sí. Entonces, eso fue en Holanda. Ah, ya. Eso te iba a preguntar. Eso fue en Holanda. Holanda version. Holanda version. La versión holandesa. Y llegó un punto donde mi manager en esa época me dijo, tiene que ser algo diferente. Y yo dije, Ben, mi mamá es dominicana. Yo hablo español. Entonces, mi manager me enseñó una canción que se llama Yo no sé mañana. Ok. Ahí mismo yo dije, vamos a cantar esa canción. Decidí cantar español. Eso fue como pop balada. Ok. Fue yo no sé mañana. Y luego en el show tenía que ser algo de los Estados Unidos, Latinoamérica. Ok. Entonces, yo decidí, voy a cantar una salsa. Ok. Voy a cantar una salsa. Y ahí canté una salsa. Y cuando canté ese género, me sentí tan bien. Ok. Y dije, ya, yo voy a hacer esto. Pero te lo juro, cuando yo tenía como 15 o 16 años, yo no sabía la diferencia entre merengue y salsa. Que lo que era. Y de momento, ¡pah! Entonces, cuando yo... Las raíces. Men, pero de verdad. Sí. El Yo no sé mañana es el de Luis. El de Luis Enrique. Así mismo. ¿Y quién escribió ese tema? Eso fue Piloto, ¿verdad? Jorge Luis Piloto. Sí. Sí, sí, sí. Con Villamizar. Con Jorge Villamizar. Y el Luis. Y Luis Enrique. Ok. Los tres escribieron ese tema. Y tú hiciste allá la versión pop. Sí. Que de hecho, yo creo que Luis Enrique también grabó esa canción en versión pop. No, no, esa fue la versión de él. Que él sacó en el internet y yo la busqué. Y... ¡Qué palo! Increíble. Venga, entonces, cuando tú crecías... Sí. Me acabas de decir que no había mucho... O sea, no sabías distinguir muy bien entre la salsa y el merengue, pero sí escuchaba salsa. La cosa es que cada vez que mi mamá cumplaba años, o yo, o mi hermanito, o mi papá, ella tenía música latina puesta. Entonces, siempre Juan Luis Guerra, Héctor Lavoe, McAnthony, Frankie Ruiz. ¡Duro! Los duros. Los maestros. Entonces, yo siempre cantaba con el CD. Pero yo nunca sabía la diferencia entre salsa y el merengue. ¡Qué locura! Pero yo sí conocía todas las letras. Entonces, me estaba cantando y yo... Entonces, ¿tú cogiste clases de canto o tú eres como quien dice de estos tipos que tienen esa virtuosidad de que, no, yo canto y le metí caliente como es. Y desde que yo sé que yo tengo la venita para cantar, yo canto, you know, my own way. Bueno, a mí no me gusta decir que yo soy un cantante súper bueno, pero yo sí nunca cogí clase, ¿no? Yo te voy a decir algo. O sea, y no te lo digo porque estás al frente mío. Te lo digo porque yo he escuchado muchas cosas y dentro de lo que es lo nuevo, que está caliente en la carretera, a mí me cuadra como tú le metes. A mí me gusta como tú cantas. Gracias. Porque hay muchas cantantes que hacen una interpretación buena de lo que es el género, pero hay algo más. En lo que tú haces hay algo más, ¿me entiendes? Gracias. You can taste it. Ok, el tipo es salsero, el tipo está metiendo, pero este tipo puede cantar salsa, este tipo puede cantar pop, este tipo puede cantar otro género. So, hay algo interesante en la propuesta de Rolf Sánchez. Ustedes tienen que escucharlo. Está de promoción por acá, por Miami. Saben que mucha gente no sabe de dónde generamos nuestro podcast. Estamos aquí en Miami, señores, la ciudad del sol. Y Rolf está ahora mismo de promoción con su más reciente sencillo que se llama Paso a Paso. Lo interesante de ese sencillo, para las personas que no saben, es que ese sencillo tiene la fusión de un poquito de reggaetón, un poquito de urbano. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Tengo que preguntarle al productor. No, no, no. Fue que el A&R Manager de Sony me enseñó la canción. Ok. Originalmente es un reggaetón. Ok. Entonces me cuadró y yo dije, wow. Y él quería hacer algo diferente, una mezcla que yo siempre estaba haciendo, y mis managers, y yo estábamos, siempre estábamos en una habitación, y estábamos hablando sobre esos dos géneros, y queríamos combinar eso. Y cuando el A&R Manager de Sony dijo, quiero combinar reggaetón con la salsa, nosotros pensábamos, eso es un palo, porque eso es, that was what we were looking for. Claro. Entonces, el A&R Manager vino con la canción, fue un productor en Cuba que lo hizo, la versión salsa. Nice. Urban, entonces a mí me gustó mucho, y ahora estamos promoviendo esa canción. A la estudio, grabamos y para la calle. Es verdad. Le está yendo bien el tema, ¿cierto? Gracias a Dios. Ya hay videos, ¿cierto? Sí, hay videos que están en el internet, en YouTube, búscalo, que fue con Nuno Gómez en Venezuela. ¿O lo grabaron en Venezuela? En Venezuela. ¿Hace cuánto? ¿Hace ratito? No, eso fue hace cinco o seis meses. Todavía la situación no estaba. Wow, mano, qué duro. No, demasiado, yo sigo mucha gente que yo conocí en Venezuela, porque obviamente yo estaba grabando el video allá en Venezuela, y conocí muchos venezolanos y las cosas que yo veo en las redes están, yo espero que Papá Dios ayuda y que... Así mismo, estamos con nuestros hermanos venezolanos que están pasando un momento súper difícil allá en su tierra con todo lo que a política se refiere. Mi tía se fue, mi tía vivió 25 años en Caracas. Oh, ¿verdad? Y este, no, en el 2016 ella se fue de Venezuela y ella está viviendo ahora en Holanda. Porque ya ella me contó y ella estaba diciendo que... No puedo agregar con la situación. No. Y se fue, back to Holland. Back to Holland. I know, ¿verdad? Es que me tripeo, la gente no sabe lo que es. Estar hablando con un tercero holandés. Ahora, ¿sabes lo que yo hice también? Yo canté una salsa en holandés, bro. Oh, ¿verdad? En X Factor. Si yo te la canto, tú tienes que decir cuál canción es. Ok, ok, así, let's see. Ahora me van a poner a prueba. This is fun. No, pero tú la... Si tú sabes salsa, tú la conoces. Vamos, vamos. Tumba. ¿Tú cantaste esa canción en holandés? En holandés, bro. A puro dolor. A puro dolor. De nuestros panas de Sun by Four. Eso es. Guau. ¿Y cómo te fue el recibimiento de ese tema por allá? No, súper bien. ¿De verdad? Bien, llegué como número dos o número tres en el iTunes chart. Oh, ¿really? Por como cinco semanas, sí. Nítido. Que eso fue con un productor allá en X Factor que teníamos que, que la gente que estaban participando, yo pienso que estaban como cinco personas left over. Entonces, lo que pasaba es que tenía que escribir una canción en inglés y en holandés. Entonces, yo pregunté al productor y yo dije, yo puedo cantar una canción en español, pero en holandés. Sí, sí, sí. Dale. Y ahí yo escribí. Y fue a puro dolor. A puro dolor en versión holandesa, que lo que era. Mano, otra cosa que te quería preguntar. Sí. Esto yo se lo pregunto a todo el mundo porque es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Lo que está moviendo la hebilla. O sea, hay algo que ustedes, que tú acabas de hacer, que es hacer ese, la mezcla de lo que es urbano con la salsa. Hay otros cantantes que también lo han hecho, como Víctor Manuel, que acaba de sacar un tema que se llama Imaginar con Yandel. Sí, me encantó. Que está bien bueno. Muy, muy, muy bueno. Hay planes de hacer juntes con otros salseros, but new, los nuevos. Porque es algo que lo he, de hecho, estuve hablando hoy. Con, y esto, bueno, esto es grabado, pero igual lo quiero comentar. Estuve entrevistando hoy a Elvis Crespo. Ok. Y le digo a Elvis, Elvis, una de las cosas que hacen los reggaetoneros, los agentes urbanas. Sí, ellos se ayudan. Que no he visto todavía en el género es, olvídate de los labels, vamos a grabar. Forget it, padre. Vamos a, olvídate, que me asesinen, pero vamos a grabar. Y entonces está todo el mundo con todo el mundo. Y yo creo que eso los ha ayudado muchísimo al éxito que ellos tienen ahora. Sí. Pero eso todavía no lo he visto en las terceros. Qué coincidencia que tú me dices eso. ¿Sabes por qué? Porque ayer yo estuve hablando con, hablé como dos horas con el productor de qué se siente. Y por si no te vuelves vas a entender, que se llama Yanko Gómez. Ok. Hablé casi tres horas con él. Wow. Y ayer él me dijo lo mismo. Él me dijo, tú sabes lo que me di cuenta, es que los reggaetoneros, ellos se ayudan. Ambos ayudan, J Balvin se ayuda a Nicky Jam, Nicky Jam graba con J Balvin, con Daddy Yankee, con qué se yo, con todo el mundo. Claro, todo el mundo. Y en la salsa aún no está funcionando así, o los artistas no lo están haciendo. Entonces yo pienso, también la gente me están diciendo que la salsa está muerta, el género está muerto. Yo pienso que no hay un sangre nueva que en este momento está defendiendo al género. Sí. Y tiene mucho que ver también que los artistas de salsa no se están ayudando mutualmente. Ok. Y yo pienso... Suena bien para mí. Igual que como hizo Víctor Manuel Coyandel, en este momento estamos trabajando con alguien también súper famoso y súper grande. Ok. Tener un... Claro, que te apadrine, como quien dice musicalmente que hagan ese junte. Mi opinión también es que en este momento la salsa puede tener algo diferente. Puede ver con los cantantes, puede ver con la música y tiene que tener el fondo de reggaetón o urbano, a little bit more urbanized. Claro. Y yo pienso que si una persona stand up y lo hace... Claro. ...que la gente van a seguir y que las artistas lo van a seguir... Tiene que haber como un pie a un pionero. Alguien tiene que romper eso. Alguien tiene que romper. Que el salsa está muerto. No, no, no. El salsa no está muerto. Que alguien tiene que defender el género, correcto. Y si necesita ayuda con otros géneros o si necesita ayuda con otros artistas, yo pienso que eso tenemos que hacer. Y luego cuando alguien está ahí defendiendo el género y abre la puerta por otros artistas, yo pienso que ahí todo el mundo vamos a trabajar juntos. Y todo el mundo, igual como lo estamos haciendo los reggaetoneros, los salceros lo van a hacer también así. Me parece espectacular porque en Puerto Rico, no sé si conoces de NG2 y de Enclave, que son dos artistas, son dos agrupaciones relativamente jóvenes, así como tú son chamacos jóvenes. Y parece que se juntaron y están haciendo un poquito de salsa juntos ellos dos. Son artistas que llevan un tiempito, no mucho, pero sí son, allá en Puerto Rico, son artistas locales básicamente. Cool. Allá se conocen bastante en NG2 y Enclave. Pero me gusta que lo hicieron, o sea, que se juntaron. Hay otro artista puertorriqueño que también está tratando de hacer el crossover y salir. Es Pirulo, no sé si has escuchado de Pirulo. Sí. Pirulo está muy bueno, la propuesta de Pirulo es muy chévere. Pienso que voy a cantar con él el 25 de junio en Puerto Rico. O sí, vas a Puerto Rico el 25. El 25 de junio. Ah, pues yo creo que eso es lo del aniversario de la salsa, si no me equivoco. Ese mismo es. Ahí vas a estar con gente dura, 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 dura. Hay que hacer networking cuando... Ahí tú tienes que hablar con todo el mundo y decir, vamos a hacer un featuring. Yes. Listo. Ahí va a estar Chiquito Timbán. También. Va a estar ahí Chiquito Timbán. ¿Vas a ir? Yo quiero ir. Sí. I want to go. A ver si me dejan. Tengo que pedir permiso en mi casa. La mujer es la que manda. You know what it is. Este. Es verdad. Sí, tú sabes cómo es. Entonces, esos artistas se están juntando. Se están juntando. Y yo creo que es muy importante que se junten. Yo estoy aquí tirando... Yo sé. No, 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 no. Tienes razón. Mira, yo te veo a ti. Y yo me estoy tirando aquí a lo loco. Pero yo te veo a ti, mira. O sea, por ejemplo, con los adolescentes. Esos chamacos, los adolescentes de Venezuela, están grabando discos y yo me atrevo. De hecho, están haciendo un disco de dueto. Esos chamacos de adolescentes. Con la nueva generación. Esas son la nueva generación con la que hay que juntarse para hacer el punch. Y porque el que me diga a mí, igual que tú la estás defendiendo, que la salsa está pagada, está loco porque nos podemos sentar tú y yo aquí a nombrar gente y gente que está en la carretera, pero que todavía no han tenido la oportunidad de estar en radio, de estar en televisión, de que les den el break, ¿me entiendes? Estoy sumamente de acuerdo con ti. Aparte de redes sociales, porque sabemos que las redes sociales ahora mismo es una de las cosas primordiales del negocio. Pero también los medios tienen que apoyar el género. Mira, para darte un de la gente que van a estar allá en la salsa, Larry Harlow, Duro, Ismael Miranda, mira, está el Pirulo, Tito Valen. Mira, mira, mira este chamaco, mira. ¿Quién? ¡Rolf Sánchez! ¡Eso, su suelo! Va a estar la de Alberto Santiago, típica 73, en clave, chiquito Tim Van, Rey Ruiz, Gilberto, Víctor Manuel. Todos los duros. No, papi, eso va a ser tremendo party. Y tú vas a estar allí, así que... Pregunta a tu esposa. Para que me deje ir, para que me deje ir. Me gusta, me gusta, me gusta. Tú tienes que hacer todo eso en el working, mano, porque ahora estás arrancando y yo creo que vas así, mira, vas así. Por eso. Como dice... Con Dios mediante. Estás bien aspectado, como dicen por ahí. Yo soy muy fan de eso, pero estás para arriba, brother, porque la propuesta, pan, el man está ahí, tienes un equipo de trabajo muy bueno. No, 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 el equipo de trabajo es una... Son los mejores. Son los mejores. Shout out to the Knits. Mira, quería, de los que ya no están con nosotros, lamentablemente, los Héctor Lavoe, los Pire el Conde Rodríguez, Frankie. ¿Con quién te hubiese gustado? Frankie. Con Frankie Ruiz. Men, con Frankie. ¿Qué tiene Frankie que te gustaba? Te voy a decir algo, te voy a contar algo. Hace tres años yo estuve con mi exnovia y yo estaba de vacaciones en Punta Cana. ¿Holandesa? Peruana. ¡Oh, my God! Tú estabas all over the place. Pero mitad peruana, mitad holandesa. Ok, ok. Ajá. Pero no importa. ¿Qué se siente? So you were in vacation. Nosotros estábamos en... Sí, en Punta Cana. Y de repente un señor ahí estaba cantando... Tú me vuelves loco. Y después... Tú con él. Y yo, men, ¿por qué estás cantando siempre canciones de Frankie Ruiz? De Frankie. Entonces me acerqué y yo dije... Pero tú... Él cantaba súper bien. Entonces yo me acerqué y yo dije, men, ¿tú cantas? Cantas súper bien. Él pensé, sí, es mi hermano. Y yo, ¿qué? ¡Wow! Conocí al hermano de Frankie Ruiz, Ralph Ruiz. ¡Wow! Y yo desde pequeño siempre cantaba tú con él y loco y qué sé yo. Desde una mujer. ¡Wow! Y de repente yo dije, wow. Tomé una foto con él. Me tomé una foto con él y me pasé las vacaciones con él. ¡Con el tipo! No con mi exnovia. Yo estaba con él cantando todos los días, cantando. Y él tenía un micrófono que... Todo. Pero no, eso fue espectacular. ¿Y por qué Frankie Ruiz? No sé. A mí me gusta... A mí me encanta Héctor Lavoie. Las canciones de él también, Aguanile. Sí, todas las dudas de él. Yo siempre canto Aguanile cuando estoy en el escenario porque eso es una canción, una de las salsas más favoritas mías. Pero Frankie Ruiz, para mí... Te voy a decir lo que me dijo Farruko. Ok. Farruko, yo le digo, Farruko, ven acá y con quién te hubiese gustado grabar salsa. Y me dice, Frankie Ruiz. Y yo, ¿por qué te gusta Frankie? ¿Qué tiene Frankie? Porque Frankie mezclaba lo agresivo de la música... Es verdad. ...y las letras románticas... Es verdad. ...que estaban cuando él se pegó bien duro. Sí, es verdad. Él es una combinación... 200% de acuerdo con Farruko. ¿Verdad? Es verdad. Además, él lo puso en su Instagram. Yo pienso en una foto de Frankie Ruiz que está defendiendo su género, que es el trap en este momento. Pero a mí me encanta Frankie Ruiz. Oye, mencionaste el trap ahí. Me voy a enganchar en el trap. ¿Cantarías trap tú? No sé. No sé. No sé. ¡Fan! No sé. ¡Pum! ¡Qué locura, ¿verdad? En holandés a lo mejor. El trap en holandés. ¡Trap holandés! ¡Holandés en español! No, no, no sé, no sé, no sé. Yo soy cantante, yo no soy rapero. You can hear that. Cuando tú escuchas las canciones de Rolf Sánchez, que el tipo canta de verdad. Así que, mi gente, para todos los que nos están escuchando, vayan a todas las plataformas sociales, iTunes, YouTube, Facebook, donde quieras. Busca Rolf Sánchez paso a paso. Eso está durísimo. El tipo canta espectacular. Gracias. Y ya lo vas a ver pronto. Pronto lo vas a ver haciendo un junte con una vaina interesante. No puedo decir todavía porque, ¿me entiendes? Son los secretos mejores guardados de los artistas. Pero pronto van a ver un junte bien bueno con Rolf Sánchez. Se abre paso aquí en Nación Salsa. Y espero que viajes el mundo con este género. Con Dios mío. Que tengas la oportunidad de grabar con mucha gente. Y te lo digo así, normal y corriente, de frente. Que tengas la oportunidad de grabar con mucha gente. Porque este género, aparte de que uno se tiene que dar a conocer como solista, estamos claros que lo que se está moviendo allá afuera son los featureings. Y yo quiero que esto siga para arriba. Y yo creo que una de las mejores, el arma que tienen ustedes los cantantes es eso. Gracias. Que hagan un featureing bien bueno con algún chalsero, con urbano, con lo que sea. Con lo que sea. Mira, ahora Chayán y Huisin están cantando juntos. Yo sé. ¿Qué iba a decir? Entonces, mira esto para que tú sepas por qué yo hago esto. Te voy a explicar una de las cosas que, antes de irnos, que yo se los digo. Yo, de hecho, es la primera persona que se los voy a decir. Yo sigo a muchos cantantes, los sigo en las redes sociales. Ok. Daddy Yankee se va todos los fines de semana, o cuando tiene libre, se va en un bote allá en Puerto Rico. Sí. El tipo escuchando salsa. Yo sé. Ozuna, no sé si sabes quién es Ozuna. Sí, claro. Ozuna se puso una camisa de Ismael Rivera que decía Maelo en la parte de atrás. Farruko se pasa cantando canciones de Frankie Ruiz. Entonces yo digo, bueno, entonces, si toda esta gente, que son los que comandan la música ahora, están escuchando salsa, ¿qué le pasó? ¿En qué estamos? ¿Qué lo quemanín? Que lo quemanín. Eso es lo que yo te dije ahora mismo. Yo no pienso que hay alguien que defienda la salsa, que defienda el género. Así que eso es lo que hay. Rolf, te deseamos todo el éxito del mundo. Dile a las personas ahí tus redes sociales para que te sigan. Arroba Rolf Sánchez. R-O-L-F Sánchez. Tengo Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, todo lo mismo. Arroba Rolf Sánchez. The guy is all over the place. ¿Para qué se va? Gracias, Rolf. ¡Súbelo! Somos Nación Salsa. Dime que Rolf Sánchez no es un tipazo. Dime que Rolf Sánchez no tiene éxito o gano ya. Le deseamos el mejor, pero el mejor de lo mejor, a nuestro panita Rolf Sánchez, que está abriendo ese camino en la salsa. Recuerda buscar su sencillo paso a paso en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Google Play Music Store, en iTunes, donde quiera que tú lo busques, en Amazon, ahí para que apoyes el nuevo talento de la salsa Rolf Sánchez. Mitad holandés, mitad dominicano. Así que estamos activos. El chiquillo te recuerda que puedes conseguir todas las entrevistas en NaciónSalsa.com, ¿ok? La Nación Salsa sigue creciendo. Así que saludos a nuestros hermanos de RD, desde las Matas de Farfán 104.7. Un abrazo a toda mi gente de allá, de esa área de República Dominicana. Estamos en víbola, ya tú sabes, calentando motores. Así que prontamente seguimos expandiendo la Nación Salsa a través de Centro y Suramérica. La Nación Salsa sigue, pero sigue creciendo. Recuerda que nos puedes escuchar en NaciónSalsa.com, como ya dije anteriormente, o suscribiéndote a nuestro show en iTunes, ¿ok? O también lo puedes hacer entrando a Google Play Music Store. También estamos en Tuning. También estamos en Spotify, ¿ok? En todas esas plataformas estamos ahí activos. También suscríbete a nuestro canal de YouTube como Nación Salsa, ¿ok? Buscas ahí youtube.com diagonal Nación Salsa y te suscribes para que veas los videos que estamos haciendo. Estamos haciendo algo que se llama Las Cinco Más Duras, ¿ok? Y ahí tenés como un top five de los salseros y ahí escogemos cinco canciones y lo hacemos bien entretenido como son las redes sociales. Así que te esperamos por ahí. Voy a hacer como que me voy y me voy de verdad, ¿ok? El chiquillo de Nación Salsa. Recuerda buscarnos en las redes sociales como arroba Nación Salsa, Facebook, Twitter, Instagram, ¿ok? Ahí estamos, arroba Nación Salsa, el chiquillo. También me puedes conseguir como arroba ChiquiHD. Se escribe C-H-I-Q-U-I-H-D. Facebook, Twitter, Instagram. No chequeamos la semana que viene. Vamos a seguir rompiendo las redes sociales con Salsa de la Gruesa. Esto es Nación Salsa. Somos Nación Salsa.